Dos victorias y una derrota. Estos son los números del Real Ávila en el inicio liguero y que le han llevado a colocarse en la octava plaza del grupo. El primer triunfo lejos de casa no se ha hecho esperar y en la tercera jornada los encarnados ya se han traído los tres primeros puntos de casa de Santa Marta. Buenas cifras para un equipo que tiene el trabajo y el objetivo de la temporada. Siempre se deben de marcar objetivos, está claro. En toda la vida hay que marcarse objetivos y hay que luchar por ellos. Para nosotros el más importante es el trabajar con una plantilla que es joven, que asimilen muy bien los conceptos que se quieren. Y yo creo que con el trabajo que estamos planteando, tanto Garfi como yo, los resultados estarán ahí de a poquito. Lleva casi dos meses en el club y desde su llegada dice que todo han sido facilidades. Una plantilla en la que la veteranía se mezcla con juventud. Tenemos gente veterana pero que todavía guardan ese espíritu de juventud y de lucha. Tenemos a Barrera que es un sacrificado o salva. Son dos jugadores que tienen gran veteranía pero que son los primeros que en el día a día están trabajando como el que más. Y bueno, pues luego tenemos esa juventud. Después de tres años consecutivos en los que el Ávila ha jugado la fase de ascenso, Manzana afronta esta temporada como un reto en el que no se debe renunciar a nada. Y también el Real Ávila ha presentado los equipos infantiles y cadetes que participarán de la presente temporada. Cerca de 300 chavales componen la cantera del conjunto encarnado. Con las presentaciones de los distintos equipos del Real Ávila arranca la temporada de la Escuela Municipal del conjunto encarnado. Infantiles y cadetes han sido los primeros en ponerse a trabajar en una campaña que arranca con novedades. Tenemos tres equipos como novedad, tres equipos de chicas que van a jugar uno en la regional provincial de fútbol 7, de fútbol sala que van a hacer. Y luego otro equipo de chicas en el infantil y otro equipo en el Benjamín. Y luego a partir de eso tenemos en total 20 equipos en las distintas categorías. En los próximos días toca el turno de los prebenjamines, benjamines y alevines. Todos con un mismo objetivo, disfrutar del deporte a la vez que se les educa en valores. Comentar el deporte, la educación y que practiquen un deporte y que estén bajo los oficios del Ávila y del Patronato Municipal de Deportes. Y que los chicos se formen deportivamente. Cerca de 300 chavales componen la cantera del conjunto encarnado. Vamos con el tiempo.